Así es, mis valedores. Hoy en la noche hay que ir al toquín del barrio. Se va a poner bien machín la quinceañera. Sí, mi curja quiere estar ahí en la noche para ver a la Susana. Pero seguro será el bien mamita con su vestido de 15 años, ¿a poco no? Sí, tranquilo, Hamilton, que aquí la quinceañera es para mí, o sea, para el jefe. A la Susana el único que la va a mover al ritmo del perreo soy yo. No manches, carnal, ¿qué te pasó? La pandilla de los riquillos del Colegio Valenciano. Ayer en la noche me agarró un desprevenido. Como estaba solo, pues me tundieron a golpes entre varios. Son muy cobardes. Esos desgraciados ya sacaron boleto de nuevo. Vamos ahorita mismo a buscarlos y a partir de la cara. A ver, son con toda la banda tan machitos. Porque agarrarnos solos es de cobardes. Así también nosotros los vamos a agarrar, a la mala y con todo. No va a quedar ni uno vivo de esos médicos riquillos. Les vamos a dejar claro quiénes somos sus padres. Seguramente ya salieron de su escuela de ricos. Y casarlos uno por uno va a ser más difícil. A las ratas hay que cazarlas todas juntas y acabar con ellas un solo golpe. ¿Que no vamos a ir ahorita mismo por ellos? No, Víctor. Pues vamos a ir al barrio a juntar a toda la banda. Para ponernos de acuerdo y cazarlos todos juntos por la mañana. A la entradita de su escuela va a ser una sorpresa para ellos. No va a quedar ni uno vivo. Sí, sí, mon. Eso te lo juro, ¿eh, carnal? Porque quien se mete con ustedes, se mete conmigo. Gracias, carnal. Vámonos, carnal. No nos arreglaron. No manches. ¿Cómo lo dejaron? Agarrón de la trascos. Sí, pero ¿qué te agarraron por su banda? No puede hacer nada. No puede hacer nada. Y esos riquillos cazaron a Víctor. Mira nomás cómo me lo dejaron. Como santo Cristo. Nos vamos a permitir que esos desgraciados se queden sin castigo, ¿eh? Tenemos que dejarles claro que no porque sean riquillos van a ser superiores a nosotros. O sí, banda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así es. Porque aquí la que manda es la banda del Kurt. Nadie va a ir a los 15 años de la Susana, ¿eh? Porque los quiero a todos a las 5 de la mañana aquí. Listos para ir a cobrar venganza al colegio ese valenciano. ¡Órale! ¡Vámonos! 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 Mira, mamá. ¿Volvió, papá? Sí, sí, sí. Mañana, el mazo de la venganza de toda la banda del Kurt golpeará sin piedad a esos riquillos. Lucas y su banda pedirán clemencia y llorarán lágrimas de sangre. Quedará claro cuál es la banda que gobierna aquí y allá. Mañana por la mañana, a la entrada de su colegio de riquillos, nos cobraremos la cobardía de Lucas. Nada quedará de ellos. Mañana que se cuiden esos desgraciados, porque muchos se van a quedar sin dientes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mugre naca! ¡Qué uso de video! Pero, ¿cómo me hace reír? Veamos qué más tiene esta naquita en su perfil social. ¿Qué es esto? No manches. O sea, mañana la banda de Kurt va a ir a partirnos la cara. No, 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 no. Tengo que avisarle a Luciano. Esto no se va a quedar así. Estos macos no nos van a agarrar por sorpresa ni desprevenidos. Bueno, bro. ¿Qué crees que acabo de ver en internet? ¿Qué, bro? Que la banda del Kurt mañana por la mañana nos va a casar por sorpresa en la entrada del cole. ¿Y eso por qué? Por algo que según le hizo tu hermano a uno de ellos. ¿Lucas? Sí, él. No puede ser con Lucas. Sabe muy bien que no puede hacer nada sin avisarme. Soy el jefe de la banda y tienen que hacerme caso. Pues Lucas no lo tiene muy claro. Sí, lo sé. Voy a tener que hablar con él. Es mi hermano, pero tiene que saber quién es el jefe. Avísale a los demás que mañana hay acción. Avísales, Benjamín. Sí, bro. Te dejo. Otra más de Lucas. Otra más. Lo cité muy temprano porque la banda del Kurt de la colonia de al lado va a venir a buscarnos pleito. Pensaban agarrarnos por sorpresa, pero lo bueno es que ven, ayer vi un mensaje en la red social del chavo al que Lucas golpeó. ¿Por qué lo golpeaste, Lucas? Y sin avisarnos a todos. Golpeé ese naco de la unidad de Santa Fe porque en el centro comercial le dijo a mi novia de cosas y no se lo iba a permitir. ¿Por qué fuiste solo, Lucas? Somos una banda. El golpeado pudiste haber sido tú. No fui solo. Le hablé a varios de la banda y ellos me acompañaron a darle su merecido. Y pues sí que aprendió. Así va a dejar a las chavas en paz. Que sea la última vez, Lucas. La última. ¿Entendido? Va, hermanito. Y para todos aquí, quiero que sepan que el jefe aquí soy yo. Y nadie hace nada sin que yo lo sepa. Y para los que acompañaron a mi hermano a realizar su venganza, luego hablo con ustedes. Ahora hay que concentrarnos en esos macuarros que no nos agarren por sorpresa. Vámonos, en el parque los enfrentamos. Vámonos. A darle. Los cobardes como ustedes solo atacan por sorpresa. Ah, de cobardes hablamos, mugre riquillo. Si los tuyos fueron los que agarraron solo a Víctor. A ver si ahora soy muy valiente. Nos dieron con todo, bro. Si no hubiéramos salido corriendo, nos mataban. Eran muchos más que nosotros. Esa fue la primera de muchas peleas que vendrán. Pero luego de mostrar a Kurt y a la abuela de naquillos esos, quién manda aquí y allá. Nosotros somos superiores a ellos. Y esta pelea de que me la cobro, me la cobro y bien. ¿Qué tanto me miras, estúpida? ¿Qué estúpido que eres? No puedo entender que vayas por tu propio pie a buscar que te maten. Mírate nada más cómo te dejaron. De verdad no lo entiendo. No lo entiendes porque eres mujer. Y aparte, Mensa. Los hombres nos peleamos por el honor. La honra, el respeto. Por el bien del barrio. Pues no veo que de este pleito hayas traído algo bueno. Solo golpes te trajiste, tarado. Déjate de cosas que nada bueno te va a traer ser pandillero y peleonero. Esto no se va a quedar así. Cada golpe que me dieron va a ser una pelea más. Y se cuiden esos desgraciados. Porque del corte nadie se burla. Me buscan, me encuentran. Bravo. Así son los hombres. Estúpidos y tarados. Bravo. La callas tú, jefa, o la callo yo de un golpe. Ya, Nirvana. Ya cállate. Tu hermano es hombre y ya se vio. Porque el hombre es quien defiende la casa, la familia, el barrio. Y tu hermano, a falta de tu padre que nos abandonó, es el hombre de la casa. Y lo que hace está bien hecho. ¿Entendido, Nirvana? No puede ser que le hagas segunda, mamá. ¿Que no te das cuenta que nada de esto le va a traer nada bueno a tu hijito, al hombre de la casa? Y ya no va a llegar golpeado. Un día lo van a traer muerto. No, no, no. Ni Dios lo mande, Nirvana. Cállate o te callo de un trancazo en la jeta. No, pues siendo así me callo. A lo mejor si mi papá estuviera con nosotros, todo sería diferente. Pero no está. Y la cabeza de esta casa es tu hermano. Él es quien te cuida en lo que yo me la paso metida todo el día trabajando en la fábrica para que no les falte nada a ustedes. Y en lugar de estar de respondón, ¿ah? Cúralo, que yo me tengo que preparar para irme a la chamba. ¿Te quedó claro quién manda aquí, Nirvana? ¿Nirvana? ¿Qué buen hombre le pusiste a mi hermana, Emma? ¿Feo? Se llaman así, Nirvana y tú, Kurt. Porque tu papá era un roquero alternativo que adoraba a Kurt Kubain, vocalista y guitarrista de la banda Nirvana. Y quiso ponerle sus nombres. Y no digan nada que su padre se los puso con mucho cariño. Pues a mí me gusta el mío, ¿eh? ¿Y a ti te gusta el tuyo? Yo lo odio. ¿Por qué todos en la secundaria se burlan de mí? Oye, ma, ¿y por qué ya no regresó con nosotros mi papá? No lo sé, hija. Se fue de gira con su grupo de rock y un buen día solo mandó una postal de algún lugar de los Estados Unidos diciendo que nos deseaba buena suerte porque se iba a quedar a seguir su sueño de rockear por el mundo. Ese día odié a su padre y rompí en pedazos esa postal que nos mandó. Pedazos que yo recogí justo cuando cumplía nueve años. Pegué los pedazos de la postal con diurex como si fueron rompecabezas. Y la guardé. Es el único recuerdo que tengo de mi papá. Porque tú tiraste todas sus cosas, hasta sus fotografías, mamá. ¿Y qué querías? ¿Que le pusieron al altar por lo que me hizo el muy desgraciado? Pues no. Y si un día tu padre llegara a venir, lo sacó patadas. Así que mejor que ni venga. Señora, la mesa está puesta para comer. No vamos a comer, Berenice. Mi esposa y yo vamos a ir a una comida de beneficencia. Por favor, avísele a mis hijos que vengan a comer. Nosotros ya nos vamos. Que les vayan a bien. Berenice, le encargo a mis hijos, por favor. Váyanse sin cuidado, señora Estela, y diviértanse. Gracias. ¿Ya está lista la comida? No vamos a comer. Vamos a ir al cine. Válgame Dios. ¿Pero qué les pasó? Están todos golpeados. Pues nos buscaron pleito y nos defendimos. Sí, unos nacos apestosos nos buscaron pleito y pues nos encontraron. No, niños. Por favor, no anden peleando.